El juez de guardia de Granada ha decretado libertad provisional sin medidas para Juana Rivas, la madre de Maracena, que ha permanecido ilocalizable tras no entregar sus hijos al padre. Ahora lo que me llevo es un rayo de luz y hoy me han escuchado, que es lo que yo quería, que me escucharan, que escucharan lo que estaba pasando. Y no me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando. ¿Cuándo hay que entregar a los niños? De momento está paralizado. Esas eran las primeras palabras que escuchábamos de Juana Rivas a las puertas de la sede judicial, quien también ha añadido que por el momento se paraliza la orden de entrega de los menores.